La frescura de algunos vecinos ha rebasado todo límite y ahora secuestran los postes en su afán de apoderarse de la vía pública. Mira el poste que está aquí en la vereda, pero está en rajada. Sí, ya sé que está en rajada, pero si todo el mundo hace protección, yo también tengo que tener protección en mi casa. Pero vemos un poste en ese solo. Si se ha solicitado, se puede hacer a las empresas eléctricas que lo vengan a sacar. ¿Ustedes van a pedir que se saque el poste antes de que ustedes retiren sus rejas? Ya se ha solicitado, ya todo. Colocar rejas y construir escaleras en las veredas parece ya no ser suficiente. Los vecinos de Villa María del Triunfo han enrejado varios postes de alumbrado público y telefonía para ampliar sus viviendas. Miren con qué nos topamos cuando caminamos por la avenida Simón Bolívar. Los dueños de esta casa han enrejado toda la vereda para convertirla en su jardín privado. Tanto así es la vía pública que fíjense que en el interior encontramos un poste de alumbrado público. Queríamos saber por qué está enrejada la vía pública. Está enrejada porque a veces hay pandilleros acá que pelean y tiran piedras, tiran palos y cae acá. Además el poste está adentro. Mira, si vemos el poste está en la vereda, está dentro de su casa. Sí, lo que pasa es que también el carro dos veces se ha subido y se ha metido acá adentro. Seguimos en la urbanización San Gabriel. Aquí encontramos otro poste que aparentemente está dentro de una vivienda. Sin embargo, todo esto es la vía pública. Observen cómo los dueños de esta casa han colocado este muro de concreto y también alambres de púas para de esta manera extender su vivienda. En la urbanización San Gabriel es casi imposible caminar por la vereda, pues cada propietario ha tomado a su antojo la vía pública para convertirla en cochera, jardín o para colocar sus escaleras así de fácil. Claro, yo sé que no nos pertenece. Entonces, ¿por qué lo enrejas? Por seguridad. Por seguridad estamos enrejando. Si usted se da cuenta, todo este literal está enrejado. Seguimos en la avenida Simón Bolívar. Vamos a caminar aquí por la vereda. Sin embargo, no podemos continuar porque nos topamos con esta escalera de concreto que está atravesando toda la vereda. Pero aquí no acaba todo, pues al costado encontramos más rejas. Fíjese cómo los dueños de esta vivienda han enrejado todo el espacio público y además lo han techado. Queremos saber por qué esta escalera está aquí sobre la vereda. Es que no había espacio, mía. Lo pequeño que quedó la casa, que se dividió en dos. Eso es para que... No me firme, me gusta que me firme. Porque no hay espacio, ¿está usted invadiendo la vía pública? Esta escalera está sobre la vereda. Aquí vemos que está la vereda. Pero dos graditas no es nada. ¿Cómo? Dos graditas no es nada. Después es por Super Victoria, después lo van a sacar, creo. Ahora hemos llegado a la urbanización César Vallejo, pero estas rejas nos impiden continuar caminando por la vereda. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir hacia la pista para poder continuar con nuestro camino, exponiéndonos a muchos peligros, como lo hacen a diario muchas personas que viven por aquí. ¿Es peligroso, señora? Sí, es peligroso. Rotundamente la gente a veces pone las rejas por inseguridad que tenemos. Han convertido las calles prácticamente en su propiedad privada. Sin importarles la suerte de las personas que a diario tienen que caminar por la pista, esquivando vehículos, esquivando a la muerte. En esta cuadra de la urbanización César Vallejo prácticamente no existen veredas libres, pues los propietarios han enrejado la vía pública para convertirlas en jardines o cocheras privadas como esta. ¿Por qué esta malla está obstaculizando el paso de las personas? ¿Está sobre la vereda? Sí, yo lo pongo por mientras nomás. ¿Pero no podemos pasar? ¿Estaba cerrado hace un momento? No, lo tengo cerrado. ¿Y por dónde pasan las personas? ¿Cómo van a pasar si acá no hay vereda? ¿Esto es la vereda, señora? Ya, hasta acá. Esa vereda nos cuesta. Nosotros ya hemos hecho. El consejo nunca nos hace nada. ¿Esa vereda la construyeron ustedes? Claro. Quería preguntarle sobre esas rejas. ¿Por qué están sobre la vereda? Ay, no sé. Yo no sé qué están hechas ahí, no sé. Toman como una broma el hecho de enrejar y construir en las veredas. Nos preguntamos si estos vecinos tendrían la misma ligereza si les cayera una cuantiosa multa por invadir el espacio público. Sin embargo, observamos que en estos casos el municipio distrital no está cumpliendo con su rol de fiscalizar y proteger la vía pública. Hay como un denominador común entre todas estas personas que justifican de alguna manera el haber puesto la reja. Y es la seguridad. Ellos consideran que lo hacen por seguridad. Y eso también evidencia que es la misma autoridad la que ha dejado en abandono este lugar. Y claro, los vecinos se han sentido legitimados y hacen lo que quieren. Y eso es lo que hemos visto en casi todos los casos. Espacios públicos que podrían convertirse en áreas comunes, interesantes para los vecinos, vecinos, parques, losas deportivas o juegos para los niños. Sin embargo, como bien dice Pamela, han sido abandonados. Y ante eso, pues los vecinos avanzan, avanzan, avanzan y se van apropiando de estos espacios hasta el punto que los convierten prácticamente en parte de su propiedad. Claro, son sus cocheras, son sus depósitos, son sus salas de reuniones. Y ahora sacarlos es mucho más complicado, sobre todo en esta época, Mabel, que seguramente hay quienes ya están viendo posibilidades políticas y nadie quiere perder ahí la posibilidad de tener un voto. Candy Quispe se encuentra precisamente en Villa María del Triunfo. Ha regresado para darnos más detalles. Candy, adelante. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Hemos regresado a la urbanización César Vallejo en Villa María del Triunfo. Y lo que les mostramos es realmente increíble, pues en este lugar vemos que prácticamente las pistas han sido ocupadas en su totalidad por estas rejas. Miren cómo los dueños de esta vivienda han enrejado toda la vereda y también el retiro municipal para convertirla en su propiedad privada. Precisamente ahí está el propietario de esta casa. ¿Cómo está, señor? Buenos días. No tiene tiempo, dice. Pero ¿por qué invade de esta manera la vía pública, señor? No está el dueño. Mabel, Pamela, ¿podemos observar? ¿Podemos observar? Miren, aquí está la reja en la vereda. ¿Qué cosa ha dejado ahí, señor? Y nosotros tenemos que caminar por la pista porque evidentemente no hay lugar donde poder caminar. Pero esto no es el único, pues, a lo largo de varias cuadras. Esta misma situación se repite aquí en Villa María del Triunfo. Por ejemplo, aquí les vamos a mostrar, encontramos otra reja que está sobre la vereda. Vamos a intentar nosotros caminar por la vereda. Esta es la vereda. Sin embargo, no podemos continuar porque nos topamos con esta reja. Esta reja nos está impidiendo poder continuar con nuestro camino. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir hacia la pista nuevamente. Miren cómo los dueños de esta casa han enrejado toda la vereda y nosotros tenemos que salir hacia la pista y nuevamente regresar hacia la vereda para poder continuar con nuestro camino. Imaginamos que esto es una cochera, pues, encontramos que incluso le han colocado candados aquí en estas rejas. Esta situación es realmente terrible aquí en la zona de César Vallejo, en Villa María del Triunfo. Sí, incluso ahí vemos una escalera. Pero esta situación también se repite en cuadras más adelante. Sí, Pamela. Vamos a continuar viendo. Entonces, Candy, muéstranos. Bien, ahora les voy a mostrar aquí. Hay unas rejas, si ustedes pueden ver más adelante. Hay unas rejas y un vehículo. Pues, evidentemente, los dueños de esta casa han enrejado la vía pública para convertirla en una cochera. Miren, nosotros estamos aquí caminando por la pista, pero este vehículo está estacionado. Ahí sale el carro. A ver, vamos a intentar conversar con el conductor. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos permite un momento, por favor? Bueno. No quiere. Se va. O no, parece que va. Esa es la respuesta que encontramos usualmente cuando preguntamos a estas personas por qué ocupan la vía pública. Pero por otro lado, Candy, he visto el recorrido que has hecho. Mira, mira. Ahí. No hay nada. No hay nada. Está lleno de desmonte, tierra. Es que también los alcaldes, miren cómo mantienen. Es que hay varias cosas aquí. No solamente es la deshadez y la indiferencia de los alcaldes. Yo me pregunto si las personas que viven aquí pagan sus tributos, por ejemplo. Porque tenemos que saber que pagando los tributos, bueno, va a haber dinero en la caja de la municipalidad para que las autoridades se ocupen. Es cierto, no muchos alcaldes saben administrar, porque también es un asunto de gestión. Probablemente haya dinero, pero no saben cómo administrar ese dinero. El asunto es que vemos caminar y vemos que todo está lleno de tierra, salvo los espacios que han ocupado los vecinos. O hay reja o hay tierra. Mabel, ¿podemos observar cómo esas personas tienen que caminar aquí por la pista, exponiéndose a ser atropellados por algunos vehículos? Pues miren, si la cámara me ayuda, miren lo que encontramos aquí. Esta es la pista, sin embargo, aquí hay otra reja y una cochera también, que los dueños se han apoderado de la vía pública para convertirse en una cochera. Pero esa situación, lo más indignante es que a lo largo de esta calle, absolutamente todas las viviendas se han extendido hasta las calles. Es increíble lo que encontramos. Aquí encontramos otro vehículo, escaleras y más adelante, más rejas. Ahora, Candy, cuando tú has conversado con los vecinos, ¿qué te dicen sobre las veredas? Por ejemplo, ese pedacito de vereda que acabamos de ver, ¿quién lo construye? ¿La municipalidad o los vecinos? En la mayoría de casos es el municipio que construye estas veredas. Sin embargo, una vecina nos dice, esta vereda la hemos construido nosotros con nuestro dinero y es por eso que nosotros tenemos el derecho o la libertad de poder enrejar. Sin embargo, esta es la vía pública. Construye su pedacito al frente de su casa. Esta vivienda también está enrejada y ahí está la vereda. Pueden ver que en el interior está la vereda, pero nadie evidentemente va a poder caminar porque todo esto está enrejado. Precisamente ahí está la dueña. ¿Qué tal señora? Buenos días. ¿Podemos conversar un momento con usted? Bueno, lo que sucede... Bueno, esa es la respuesta también que obtenemos de muchas personas. Lo que sucede en muchos distritos es cómo se van armando las urbanizaciones. Los mismos vecinos autogestionan la construcción. Los mismos vecinos construyen sus pistas, sus veredas. El problema es que, claro, la falta de autoridad hace finalmente que ellos se puedan apropiar y puedan reclamar un derecho sobre esos espacios que resultan siendo públicos. Hay un problema de irresponsabilidad y negligencia de la autoridad y también de inseguridad ciudadana, lo cual no justifica el actuar de los vecinos, pero explica por lo menos qué es lo que está sucediendo en muchas partes de nuestra capital. Candy, ya para despedirnos. Sí, Mabel Pamela, vamos a conversar aquí con una de las vecinas. Señora, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina en que aquí muchas personas han enrejado la vía pública y la vereda? Sí, señora. Hace tiempo y hasta eso ya. ¿Cuál es su opinión, señora? ¿Está de acuerdo con esto? No, porque tenemos que tener vereda. Claro. ¿Ustedes no pueden caminar por la vía pública? No, no podemos porque tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar adelante. Y ahora, señora, queremos saber, ¿quiénes han construido esta vereda? ¿Fueron los propios vecinos o el municipio? Sí, los propios vecinos. Claro. Los propios vecinos cada uno, porque como no tienen cochera, ponen pedo. Claro, cada quien construye como quiere y a su beneficio. Claro, y el asunto es que se tiene que pensar en un bien común, y el bien común es la seguridad de los peatones que transitan por el lugar. Candy, muchísimas gracias. Ojo, estamos esperando la respuesta de la alcalde de San Juan de Porres y de San Juan de Miraflores. También de comas. Así es, porque hemos conversado con ellos y ellos dijeron que iban a intervenir y que iban a dar una solución a estos vecinos sin límites que afectan a varios vecinos. En el Agustino también, hasta ahora, no se oye, padre. Así que vamos a seguir insistiendo. Muchísimas gracias, Candy. 8 y 2 de la mañana.